Yelka Ramírez y su familia, víctimas de la masacre de las Jaguitas, realizaron hoy un plantón en la sede de la Policía Nacional en Managua para demandar respuestas a la primera comisionada Minta Granera por las promesas pendientes tras el atentado, pero una vez más la funcionaria se ocultó. Para hablarnos sobre su exigencia de justicia nos acompaña hoy Yelka Ramírez, pero también Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIT y la diputada suplente Erick Seduón. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pero, Yelka, ¿cuántas veces usted ha acudido a la Policía Nacional y ha exigido a la primera comisionada Minta Granera que le dé la cara para conocer el estado de sus demandas? Más de cinco veces, igual no me da la cara, se me esconde. Lo mismo que me hicieron hoy me lo hacen siempre. Por eso hoy yo hice ese plantón, porque ya es demasiado. Yo creo que ya transcurrieron seis meses de lo de mis hijos y no me dan respuesta, no me dan la cara. Nadie sale a decirme, mira, vamos a ver a tus hijos que todavía están mal, porque tengo un hijo que tiene una bala todavía, un charnel, una niña que quedó huérfana y quedó mal de su estómago, mi niña que salió antes de tiempo y está mal, mi rodilla que me quedó mala por la arrastrada que ellos me despegaron. ¿Cuáles son las principales demandas? ¿Qué es lo que usted le exige a la primera comisionada? Que me dé la cara, que me cumpla todas las promesas que ella me hizo cuando llegó al hospital llorando. ¿Qué le prometió? Primeramente ella me dijo que los 20 policías que andaban en esa masacre iban a ser enjuiciados como cualquier delincuente, cosa que no se hizo. Y después me dijo que se iba a hacer cargo de los gastos médicos de mis hijos, que tampoco lo ha hecho. Y un número de cosas que me dijo que a la vez ni una se ha cumplido. ¿Cuál es su estado de salud actualmente? ¿Ha sido atendida por médico? No, no he sido atendida por ningún médico. Sí, una señora me ha ayudado y ella me llevó a hacer un examen a la rodilla y me dijeron que tenía quebrados huesitos de adentro, que si yo no ponía bien el pie yo me iba a caer y era peligroso. El examen que me tengo que hacer vale 800 dólares, y ellos no me ayudan. Mi rodilla se me va a quedar por ellos. Y el estado de salud de su niña, tengo entendido que tiene cinco meses. Usted estaba embarazada cuando se dieron los hechos. Usted denunció que fue violentada por los oficiales después de la noche de la masacre. Le digo, ¿cuál es el estado de salud de su niña? Y desde que nació no salgo del hospital. Yo salgo 15 días y vuelvo. Yo salgo una semana y vuelvo. Ahorita salí el viernes del hospital. Y tenía apenas un mes de haber salido. Me le salió un hematoma aquí en su cabeza que dicen que es de lo mismo, de lo del golpe y todo lo que yo pasé. Igual no me han dado respuesta por eso. ¿Ha acudido a atención psicológica con su hija? No, para nada. Ni con ella, ni con mis otros hijos, ni con mi sobrina, ni mi familia en general. Estamos saliendo a como nosotros podemos, con la gracia de Dios nada más. Usted decidió emprender una lucha hace unos meses exigiendo justicia y además la respuesta a estas promesas que hizo la primera comisionada. En diciembre la vimos también protestando por el hecho de que no posee ni siquiera los títulos de propiedad de, ni siquiera había lápidas concretas en las tumbas de sus familiares. Es correcto. Yo fui, habíamos ido antes a quererlas poner, el 2 de noviembre fuimos y nos dijeron que no, que no podíamos ponerlas porque no teníamos ningún documento que a dónde estaba, que era de nosotros ahí, que estaban nuestros muertos. Entonces nos regresamos y después volví a ir, pero ya llamé a los medios para que ellos me acompañaran y yo poder poner esas lápidas. Solo así las pude poner, estuvo don Gonzalo apoyándonos ahí. Si no, yo no las hubiera puesto porque igual se nos escondieron ese día, nadie salió, nadie dio la cara y me piden documentos. No me los han entregado. Y sin embargo el día del entierro estuvieron delegados de la Alcaldía Municipal de Managua participando en el evento. Muchos acusaron a las autoridades de la Alcaldía de tratar de politizar un momento tan íntimo de la familia como fue el momento de la sepultura de sus familiares. ¿Se ha llegado hasta la Alcaldía? ¿Ha pedido respuesta a la Alcaldía de por qué no tiene estos documentos? Sí, he buscado a don Fidel Moreno y no me da la cara. A Maru Ramírez, que es el que le sigue, creo yo, a don Fidel Moreno y no me da la cara. O sea, nadie me da la cara, nadie me da respuesta de todo esto. Y yo estoy exigiendo una respuesta, que me den la cara, que me digan que qué han hecho, que qué van a hacer con nosotros. Gonzalo, ¿cómo debe de responder el Estado de Nicaragua una institución tan importante como la Policía Nacional en un caso como este, en el que oficiales de la policía no solo fueron señalados, sino condenados por una masacre que conmovía al país? Bueno, buenas noches. Lo que acabamos de escuchar de doña Yelca Ramírez, que es una sobreviviente, una sobreviviente de esa masacre del 11 de julio, seis meses, tiene que ver con... quisiera destacar tres aspectos. Que ella incluso lo presenta bien, lo ha reclamado muy bien. O sea, el dolor tramitido a través de la voz de doña Yelca y sus familiares de manera elocuente, contundente, y tiene que ver con el derecho a la verdad, justicia y reparación. Tres elementos que tienen, son transversales porque la masacre privó de la vida a tres seres queridos de doña Yelca, su hermana y dos hijos. Y en ese sentido, desde el momento mismo del crimen cometido por agentes del Estado, y podríamos decir, este es un crimen de Estado, y con un tratamiento discriminatorio. Incluso, y efectivamente lo que presenta Yelca, que la primera comisionada expresa sentimientos, se identifica con ella, de alguna manera podemos entender, si hablamos en serio, se expresa solidaridad, llora con ella. La primera comisionada apareció la noche de los hechos, llorando ante las cámaras de la Televisión Nacional, hizo un gran despliegue mediático además y prometió que iba a haber justicia. Ah, claro. Entonces, podríamos interpretar que la primera comisionada da la cara en ese momento, es la máxima autoridad, es la jefatura, la primera comisionada, es la directora de la institución, cuyo agente comete ese crimen de Estado porque son agentes encargados de hacer cumplir la ley. Y cuando hablamos de ese crimen, crimen de Estado, y contó ya que aparece la primera comisionada, con los reclamos que hace Yelca en el mismo momento, y se dan todas esas promesas, todo eso tiene que ver con exactamente el derecho a la verdad, el que haya justicia y que se reparen todos los daños, porque ella incluso habla, no hemos recibido esto, y eso es de derecho, no es de pedir ayuda, es de derecho. Entonces, y la verdad fue contaminada en ese caso. Si creyéramos como cierto que la primera comisionada dice, vamos a castigar, van a estos 20, después se redujo la lista a 14, después se redujo más, y después se arregla, y esto ahí intervienen todos los operadores de justicia, y ahí la verdad ya va contaminada. Y hay penas, y perdón, y se logran penas de incluso de apenas dos años, o sea, ¿cuál debería ser? Pero eso no es casual, es porque se arregla con los operadores de justicia, y ahí precisamente la verdad, ya nos la estamos conociendo, el derecho a la verdad en primer lugar de la víctima, se acusa a menos de la lista que dice que estaba en el operativo, y además se amarra algo, se acusa por delitos menores, casi que lo establecen como un delito del de arrebato, que lo establecieron como un criterio famoso en el caso de la masacre del Carrizo, una masacre que estaba organizada para ese resultado, y esa masacre terminaba, y era discutible, homicidio por lo menos, asesinato, como lo dice muy bien Nayel, que entonces, cuando ya se esconden hasta la cifra, y toda la organización de ese operativo, nosotros ya no conocemos la verdad, quienes ordenan ese operativo, quienes ordenan esa masacre, y por ende, cuando se acusa con delitos menores, se simplifica los niveles del crimen, se rebaja la gravedad, no se acusa de asesinato, no se acusa de homicidio, y se acusa de homicidio, de niveles de responsabilidad, a tal punto, que las penas, incluso varios de los condenados, tienen penas menores de 5 años, y el que tiene más, creo que es el capitán, y es 11 años, por eso Yelka reclama pura. Pero además Gonzalo, Confidencial publicó en diciembre, de que los oficiales condenados, no están cumpliendo la condena en Tipitapa, en La Modelo, en la cárcel La Modelo, sino que están en las celdas de auxilio judicial. Precisamente, que tiene que ver con todo el tema del derecho de acceso a la justicia, y ese es el otro elemento, sin verdad no es posible, la justicia es una simple ilusión, una aspiración, entonces, como cercenan las partes fundamentales de los hechos, uno se sabe, a ciencia cierta, si todos los que están condenados son, y todos los que son, están, porque, entonces, ni verdad, ni justicia, y mucho menos reparación, que es lo que está planteando eso, entonces, y reparación integral, que incluye la atención, acompañamiento psicológico, económico, emocional, la compensación por los daños, porque aparecen promesas, y eso tiene que ver, que en el momento se dice en promesas, que ni siquiera el carro que destruyeron a balazos, entonces, eso tiene que ver con la responsabilidad del Estado de que se haga justicia, para lo cual es indispensable la verdad, y se repare integralmente, que es imposible reparar integralmente, si se cuenta media la verdad, si no se hace justicia, y por ende, queda una sensación, por los hechos, de una especie de impunidad legalizada. La diputada Dubón estuvo hoy acompañando en la manifestación que hizo Yelka, exigiendo la presencia de la comisionada Aminta Granera, ¿qué tipo de acompañamiento político se puede dar cuando las instituciones del Estado no están cumpliendo con sus promesas? En este caso, la Policía Nacional, pero además, el Estado como tal, el Ejecutivo, parece no querer atender esta situación. Mira, hay dos vías que nosotros estamos explorando, la primera, que compete a los legisladores, que tiene que ver con interpelar a las autoridades competentes, en este caso, la Policía, la primera comisionada Aminta Granera, que ofreció ayuda en términos de justicia, en términos de reparación, en términos de acompañamiento psicológico, y así mismo también las ministras de Salud y la ministra de Familia, porque tenemos que recordar que aquí estamos hablando de menores, estamos hablando no solamente de los traumas que tiene Yelka y que tiene su esposo Milton, sino también una niña huérfana, estamos hablando de dos menores que fueron víctimas, tenemos a una bebé que prácticamente estaba en gestación cuando fue víctima de estos hechos, y que se comprometieron frente a la Nación, porque en los medios de comunicación, frente a todos los nicaragüenses, la ministra de Salud, la ministra de la Familia y la primera comisionada se hicieron presentes y decidieron acompañar, así como autoridades de la alcaldía, o sea, no estamos hablando de funcionarios de un partido, estamos hablando de funcionarios del Estado de Nicaragua. Incluso la primera dama, Rosario Murillo, en su momento dijo que el gobierno ya estaba atendiendo la situación y tratar de darle ayuda y consuelo a la familia doliente. Efectivamente, entonces, Yeka claramente nos decía hoy, primero ya no tienen los papeles de las fosas donde fueron enterrados sus hijos, donde fue enterrada su hermana, el vehículo no se les ha reintegrado, no saben nada del vehículo, no han recibido ningún tipo de asistencia, ni psicológica, ni médica, entonces esa es una primera tarea, interpelar. Pero en el caso de interpelar a la primera comisionada mienta granera, ¿cuál sería el proceso? ¿Y estaría la asamblea en disposición política para hacerlo? Mira, podemos decir que tal vez no están las condiciones dadas para que haya una interpelación en firme y en forma en el plenario de la asamblea, pero sí hay la posibilidad de mover una interpelación social. La primera comisionada tiene que darse cuenta que tiene que cumplir y honrar su palabra frente a una familia nicaragüense que fue violentada brutalmente por autoridades policiales y que tuvo un compromiso y tiene que honrarlo. Así igual las ministras de salud y las ministras de familia. Vamos a ir, diputada, por lo que le interrumpa un corte comercial y volvemos para seguir hablando de este tema y de las medidas políticas que desde la asamblea se pueden tomar en el caso de la masacre de Las Agüitas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del tema de la masacre de Las Agüitas y la exigencia de una madre coraje porque se cumplan las promesas hechas por la Policía Nacional y también en demanda de justicia. Antes del corte, diputada, estábamos hablando de las medidas que se podían tomar desde el punto de vista político para apoyar a la familia doliente. Usted mencionaba el caso de interpelar a la primera comisionada de Menta Granera pero también hoy durante la marcha habló de la posibilidad de ayudarla económicamente. Sí, mira, nosotros hemos estado valorando la posibilidad de demandar pensión de gracia para la familia de Yelca. Estamos revisando el artículo 138 de la Constitución que es el numeral 19. Sin embargo, encontramos ahí algunas dificultades porque hace referencia exclusivamente para servicios prestados a la patria o a la humanidad pero hay una cápita que tiene que ver cuando hay un estado de necesidad y yo creo que en esa línea nosotros vamos a trabajar una demanda de pensión de gracia y que sea legislativo y sobre todo los diputados que digan que no frente a una demanda que es justa, que es correcta y que nos compete en un acto de solidaridad extrema con una familia que no está recibiendo justicia que está prácticamente en un estado de indefensión frente al estado de Nicaragua y por otro lado vamos a acompañar a Yelca en una petición ciudadana ella va a solicitar al pleno de la asamblea que se rinda cuenta por qué no ha habido justicia en su caso por qué no se ha resarcido a esta víctima y por qué no se han entregado todos los acuerdos que de palabra tanto la ministra de salud como la ministra de familia hicieron en el funeral de sus familiares yo creo que es una circunstancia muy dramática es una responsabilidad muy importante que asumieron estas ministras y que tienen que responder y nosotros vamos a darle acompañamiento en esas líneas Yelca, ustedes apelaron la sentencia en la que se encontró culpable a estos oficiales ¿En qué situación está el proceso de apelación? La verdad que no, todavía no me han mandado ninguna certificación donde diga de que qué día me toca ir ni nada me dijeron algunas personas de que dijo el juez de que esto lo iba a alargar que el caso de nosotros iba para largo ¿Cuál debería ser la respuesta en estos casos? Es decir, cuando una persona en este caso ella apela a una sentencia ¿Cuál es el proceso que se debe seguir? Bueno, recordemos que el caso llega al Poder Judicial por una acusación del Ministerio Público y el Ministerio Público desde que acusa lo hace mal lo hace prácticamente en complicidad para que las responsabilidades fueran mínimas o minimizadas desde la acusación ¿Por qué? Porque se debió acusar por delitos más graves ya decíamos homicidio es decir, con el que llama popularmente con intención de matar y lo hicieron acusaron para que las penas fueran menores entonces la representación de las víctimas es del Ministerio Público independientemente que había un abogado particular que la acompañaba entonces ahí en términos de justicia deprimente porque es promoción de impunidad porque incluso ni siquiera se conoce el interés manifiesto Yelka lo desconoce porque ellos son los que tienen en la práctica una especie de monopolio hasta para demandar la reparación que a propósito y se discute en la apelación un cuestionamiento sobre la 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 acusación por delito menor resaltar que este es un tema de Estado en tanto crimen de Estado cometido por este Estado la responsabilidad del Estado yo podría decir que positivo el intento de manifestación solidaria por diputado pero eso es complementario aquí no se puede es decir serían acciones como cariño para la familia de Yelka todo pero ojo no se puede sustituir la responsabilidad fundamental del Estado en materia de justicia de verdad y de reparar indemnizar todo el daño de tal manera que esto no es una expresión de que si la ministra aquí y la ministra allá que lo hicieron esto trasciende a la misma primera comisionada crimen de Estado la constitución establece en el artículo 131 los daños que cometan los agentes del Estado contra particular este es un daño de los peores de los peores privaron de la vida tres personas dos niños y hermana Yelka ¿verdad? Katherine ¿verdad? entonces eso no es asunto de repito muy bien por lo que dice la diputada pero eso es una acción propia de parlamentarios que además son minorías pero eso es una acción política nunca es equivalente a sustituir o a equiparar la responsabilidad fundamental de que se haga justicia y se repare por lo contrario hasta ahora lo que está habiendo y la apelación no tiene cara de que vaya a resolver lo contrario en las aspiraciones de justicia esto tiene cara de que va a quedar en la impunidad a no ser exactamente el movimiento que está generando Yelka con mucha valentía con su familia y que está pendiente también la reparación integral es interesante lo que mencionas porque hasta ahora ha habido un silencio absoluto de parte del gobierno del presidente Enel Ortega y de su esposa más vocera del ejecutivo que es Rosario Murillo es decir vemos en los canales oficialistas vemos en los medios de comunicación oficialistas que hablan mucho de pobreza del apoyo a la pobreza el sentimiento a la pobreza pero en este caso parece un olvido total a una familia que fue afectada por agentes del estado Eso tiene que ver con y está asociado a justicia y todos estos conceptos que no son conceptos teóricos son la realidad que está viviendo que primero en este crimen la verdad que nos cuentan es la verdad oficial lejos de la verdad que nos cuenta Yelka porque sobreviviente con su esposo Milton la niña incluso hoy hoy gritaba por justicia entonces se juega con nuestra memoria histórica la memoria de eso y exactamente a pesar del discurso a favor de los pobres que he dicho sea paso esos son en todo caso discursos políticos aquí estamos hablando de responsabilidad de estado no se actúa como estadista no se actúa como estadista mira el doble rasero mientras unos policías que eran montones tiran decenas de balas con fusil de guerra que es para matar y matan a esta familia sobrevive Yelka y su marido y los niños es decir con todo lo que sería una organización criminal para matar otros crímenes crimen organizado ¿verdad? los traen de su lugar de origen y los vienen a procesar a Managua los encierran en el chipote no como están encerrados los policías que dirían asesinos en la masacre de la Agüita las condolencias son diferentes ¿verdad? por el contrario el día del entierro la vela del entierro casi se quisieron tomar de manera apabullante para que como que nadie interfiriera invadiendo los sentimientos de la familia es decir se proyecta un que buena buena persona qué preocupación pero evadiendo la responsabilidad de Estado porque esto no es de aparentar ser buena gente esto es de ser estadista y cumplir con la obligación de un Estado que ha violado los derechos humanos gravemente y no someter a desgastes económicos emocionales a estas familias incluso casi queriéndolos a someter a humillaciones de como que le tienen pedir favores ayudarme ayudarme para el entierro esto no es asunto que tienen que ayudar para la vela y para el entierro esto es reparar un daño gravísimo que es la violación a los derechos humanos a la vida a la vida de los que mataron en esa masacre y a la vida también de los sobrevivientes porque esa masacre atentó y cegó la vida cegó proyectos de vida incluyendo a los que sobrevivieron y ese proyecto de vida está alterado los sueños de Yelka los sueños de su esposo Milton los sueños de la niña los sueños de esa familia están totalmente alterados y eso es responsabilidad del estado de transformarlo Yelka cuál es la situación de la niña sobreviviente qué dice ella ella hoy pedía justicia hoy decía que le mataron a su mamá que ella quería justicia que la habían dejado huérfana se peló su abriguito una herida desde aquí hasta aquí una bala así dos operaciones oye una triqui traqui y ella se corre se esconde la comida no es algo pesado tiene que ser especial la leche pediachur que no hay que dejar de dársela es algo que nosotros no nos esperamos todo esto nunca nos imaginamos que esto iba a pasar a nosotros y todo esto lo están asumiendo ustedes económicamente sí sí algunas así que medio nos han ayudado ahí con la leche de la niña ¿se refiere a personas privadas o instituciones del estado? no personas amistades que ellas llegan y llegan aquí está tomada para la niña la leche ¿cuál es la emoción el sentimiento en el barrio donde usted vive la posición de su vecino? ya no es lo mismo ya no es lo mismo porque mis hijos eran los que alegraban en la calle ya mis hijos a las 3 de la tarde estaban jugando hoy en día ¿no? todo el mundo pasa encerrado los niños pasan y me quedan viendo como quien dice ¿dónde está tu hijo? mi niño ¿usted está dispuesta a continuar con este reclamo de justicia? ¿cuáles son los siguientes pasos que va a dar? voy a hacer el fin con esto no me voy a cansar el jueves voy a las 8 y media ahí mismo a la plaza del sol hasta que me resuelvan porque mis hijos no los tenía en venta nosotros éramos pobres pero a mis hijos no les hacía falta nada no le pedíamos nada a nadie para poder mantenerlo si pudiera tener en este momento en frente a la primera comisionada mienta granera ¿qué le diría? me cumpla todo lo que me dijo que hay dos niños todavía afectados que mire su guarura que haga justicia en verdad como me dijo que lo iba a condenar como cualquier delincuente ¿usted confía en las instituciones del estado? me gustaría volver a confiar me gustaría que se hiciera justicia también me gustaría que ella me diera la cara y que me dijera confía que estoy voy a cumplir diputada ¿qué pasa en este caso cuando los ciudadanos pierden esa confianza en las instituciones del estado? pierden la confianza en una institución que debería velar por la seguridad y la vida de las personas como la policía nacional la verdad es que se deteriora la participación ciudadana y con ella se debilita la democracia y se debilita bueno ya aquí en este país democracia no existe ¿verdad? y hemos visto y Gonzalo reseñaba un sinnúmero de casos donde los ciudadanos han sido violentados y hay un trato desigual a unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda o sea lo que dice Gonzalo es cierto aquí Yelca tiene derecho a que haya justicia a que haya verdad y que haya reparación y el código penal no puede ser una cosa que quede en papel mojado o sea en el artículo 126 dice responsabilidad patrimonial del estado el estado responde patrimonialmente de los daños y perjuicios causados penalmente por responsables de delitos dolosos o imprudentes cometidos por autoridades funcionarios o empleados públicos esto está claro y aquí hay una retardación de justicia claramente es evidente estamos hablando del 11 de junio de julio el 11 de julio que Yelca no ha tenido no ha habido beligerancia en su caso a pesar de que hubo una promesa de autoridades de autoridades que se movilizaron a su casa autoridades que se movilizaron a un momento sagrado de su vida como fue el entierro de sus hijos y de su hermana entonces realmente es una responsabilidad muy importante la que la que tienen las autoridades en este caso de actuar con justicia es la demanda de justicia de una madre que perdió a dos de sus hijos en la masacre de las Agüitas es obligación de la primera comisionada granera dar la cara y responder a esta familia